¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis sin Mimi? Aquí estamos de nuevo en Pokémon Sol y Luna. En este vídeo os enseñaré que por fin podemos conseguir en estas ediciones la Pokéball Lunaval. Esta Pokéball siempre ha sido exclusiva de las ediciones de Pokémon Gear Gold y Pokémon Soul Silver. Solamente se podía no tener allí y si teníamos suerte de capturar un Pokémon hembra lo podíamos traspasar hasta XY y Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha. Y así de esta manera hacer crías con algunos Pokémon. No todos los Pokémon estaban disponibles en esta Pokéball, así que es exclusiva como ya os digo. Nos dan una, así que hay que aprovecharla al máximo, ¿vale? ¿Dónde la podemos localizar? Pues bien, tenemos que ir a la tercera isla y tenemos que dirigirnos a Ula Ula, ¿vale? Os enseño aquí con el Charizard para que veáis. Vale, tenemos que ir a esta isla a Ula Ula y tenemos que dirigirnos a Ciudad Malie, ¿vale? Aquí os digo, ¿vale? Os voy a explicar todo el caminito para llegar hasta donde la podemos localizar. Voy a ir aquí con Tauros, ¿vale? Vale, pues tenemos que ir todo recto, ¿vale? Y iremos aquí, ¿vale? A esta zonita que hay aquí, a la ruta 10, ¿vale? Vamos a ir rápido. Vale, seguimos hasta el final y aquí, pues veremos la parada de bus, ¿vale? Que tenemos que utilizar el bus o si queréis subir a Patita, pues como vosotros queráis. Tenemos que ir aquí, cerca del Observatorio Oculani, ¿vale? Así que vamos a coger el bus. Vale, y llegaremos al Pico Oculani, ¿vale? Aquí se encuentra la primera prueba de esta isla, ¿vale? Aquí, justo cerca del Centro Pokémon, si dais la vuelta, ¿vale? Vais a venir por aquí. Yo la encontré de casualidad porque vine aquí hasta el fondo, ¿vale? Aquí, como veis, a mí no me aparece porque yo ya la he conseguido. Ahora estaréis viendo la foto, ¿vale? Aquí estará el profesor. Gabriel Oak aparecerá aquí y si hablamos con él, él mismo nos entregará una Luna, ¿vale? La verdad es que esta Pokéball me hace mucha, mucha ilusión, pues que esté en Pokémon Sol y Luna. Porque ya os digo que hace muchos años, pues, podíamos obtenerla. Pero gracias a los Bunguris, ¿vale? En Pokémon Oro y Plata, en Pokémon Geargol y Pokémon Soul, sirve solamente allí. Y si teníamos suerte de capturar algún Pokémon con ella que fuese hembra y lo traspasábamos de generación en generación hasta llegar a Pokémon XY, Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha. Y si este Pokémon era hembra, podíamos hacer crías de ese Pokémon. Y así conseguirlo, pues, con la dichosa Pokémon Lunaval. Igual, así que, pues, vosotros mismos decidís en qué Pokémon la queréis gastar. No sé si más adelante, a lo mejor las venden, pero ya os digo que no sé si las venderán. Al menos nos dan una en el juego, así que aprovechadla con el Pokémon que más os guste. Bueno, también tengo que decir, pues, que también en esta misma ruta podemos conseguir, pues, otra Pokéball exclusiva que se hacía a base de Bunguris y era la Pokéball Pesobal, ¿vale? Así que la podemos encontrar en esta ruta, ¿vale? Por aquí. No recuerdo dónde la conseguí, me parece que era por aquí. Me parece que era en esta zona de aquí la pude encontrar, creo que era aquí. No recuerdo bien, pero aquí os la enseño, ¿vale? Vamos a ir a la bolsa para que veáis cuál es. Vale, vamos a ir aquí. Aquí tengo la Lujobol. Vamos a ir mirando. Vale, a ver dónde está. Vale, aquí tenemos la Lunaval, como veis. Y esta sería la Pesobal, ¿vale? Que también es exclusiva, que es igual que la Lunaval, ¿vale? Que viene de hace mucho tiempo, de muchas generaciones. Y creo que la conseguí aquí, para que, así, si a alguno de vosotros le interesa, me parece que salía aquí, ¿vale? También. Y creo que hay más, no sé si estará la Amorbol también, así que cuando la consiga encontrar, ya haremos vídeo también. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y ya sabéis, a ver qué Pokémon capturáis con esta Pokéball tan bonita que es la Lunaval. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!